¿Dónde se metió? ¿Qué haces Rodolfo? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Me tengo que ir al laburo Renunciaste Llamá Llamalo y decirle que renunciaste No, no voy ¿Qué laburo? Tengo una idea mundial ¿Qué idea tenés? Vuelven los Rodríguez Galati Los Rodríguez Gandolfo Otra vez con él Los Rodríguez Gandolfo ¿Qué? Boludo, la gente me lo pide todo el tiempo ¿Qué te vas a pedir? Marcamos una generación, pelotudo La gente no sabe quién somos ¿Qué decís? Se olvidaron Estás loco vos Así está, los lucas se olvidaron Argentina necesita felicidad más que nunca ¿Y quién se la va a dar? Rodríguez Galati No, no, Lucas El año electoral más que nunca La gente la está pasando como el orto El dólar está a 400 mangos, boludo ¿Qué es lo de? Humor Rodríguez Galati La gente que no veía tiene 70 años, Lucas Ya está tan casado No sigue mal las redes sociales Ya está, estamos en el olvido ¿Por qué no le preguntamos a la gente? Marcamos una generación, Roberto Los Beatles lo hicieron en los 60 Los Rodríguez Galati en los 2010 Yes ¿Vos decís? Yo para mí se lo voy a dejar ¿Pregunta? Voy a preguntar Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Maxi Maxi, vuelven los Rodríguez Galati ¿Qué te genera? La banda ¿Qué banda? Te tocan ¿O qué hacen? Gracias, Maxi ¿Nada? Maestro ¿Todo bien vos? Estamos volviendo ¿Qué te genera la vuelta de Rodríguez Galati? Sí, la verdad absolutamente no Me parece la verdad un carro un torrito Pero... ¿Rodríguez Galati? Sí, no, no Pero chiquitito, Lucas No sé quiénes son ¿El Panchero? Sí No Acá estamos con Francisco 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 Vuelve Rodríguez Galati ¿Qué te genera? No, no sé quiénes son La verdad ¿No? No, no ¿Pero los pancheros? ¿Pajín? No, no No, no No, 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 no Ok Bueno Gracias, viejo ¡Vuelven! Que estamos con Sofía ¿Qué te genera Sofía? Que vuelven los Rodríguez Galati Rodríguez Galati Este... Rodríguez Galati Que es uno de los programáticos ¿Tú te ves? No, no No El Pachero Molesto El más mento El que juna de todo No No juna ¡Vuelven! ¡Berna! ¡Vuelven los Rodríguez Galati, loco! ¿Qué te pasa? ¿Cómo quiénes son? Rodríguez Galati Los humoristas La dupla, la dupla del humor más grande de Argentina ¿De dónde? No Dupla De YouTube dupla Yo vengo acá, no Ni idea Pero una dupla de YouTube, ¿no? No, yo lo conozco a Yolo Ninando ¿Eh? ¿Yolo Ninando? ¿Yolo Ninando? ¿Cómo que no? Yo lo pinando Y al arribando Y al arribando Y al arribando Y al arribado Y al arribando Y yo lo mandando Ellos están aquí Sí, sí, sí Situation Eso sí, lo conozco Eso sí, eso es bueno ¿Podría que loinks no tú? Eso no Te lo debo Después lo busco ¿En dónde lo busco? Así está ¿Qué te dije? Los aman, la gente los ama Los aman, nos estuvieron esperando toda la vida Bueno, volvamos Hay que volver, mira lo que es la gente El entusiasmo que tiene Y vos, papito, papucho, mamita Suscríbete al canal de YouTube de Rodríguez Galati Dale like y dale a la campanita Vamos por los 100.000 millones ¡Gracias por ver el video!